El mismo día de la boda, mi mamá poniéndome la tiara, me dijo, si cuando te pregunten que si tú aceptas casarte con él, tú dices que no, yo te mato y me mato yo. Porque yo al principio sufrí mucho, mucho, yo lloraba mucho, yo lloraba mucho al principio de la relación porque al momento de yo estar con mi esposo íntimamente, yo no sentía ningún afecto hacia él. Tiene mucho que ver con la cultura machista, con la cultura patriarcal, que sigue estando presente en toda la cultura dominicana independientemente de la clase o de la condición económica. No hay que renunciar a mi adolescencia, a salir con mis amistades. Yo continué con él hasta que el niño nació. Cuando el niño nació yo tenía 17, luego después la relación nos separamos. Fue bien difícil para mí y con una barriga bastante grande y primera vez que estaba embarazada y sin nadie alrededor de mi familia. Era un embarazo de dos niños, fue de alto riesgo, muchas complicaciones. Al fin, que ya cumpliendo casi los ocho meses, se me presentó un parto. Me hicieron una cesárea, se salvó solo uno de los dos bebés. Tuve que renunciar a mi estudio durante dos años. Tuve que terminar el bachillerato prácticamente en informar. Para nosotros constituye una vergüenza que en la República Dominicana el matrimonio infantil esté legalizado. El matrimonio infantil tiene que ser erradicado de nuestro Código Civil. Hay un tema cultural que hay que trabajarlo y por eso mencionaba la importancia de abordar esta temática en las escuelas. Son niñas que se hacen mujeres dependientes, pasan de sus padres a sus esposos y son esposos que en la mayoría de los casos ni siquiera perduran en el tiempo. Mi familia, yo me sentía como que se vivía como un secuestro, pero conociendo el secuestrado.